A 14 años del aniversario de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció que en junio se lanzará la licitación y en octubre comenzarán los trabajos para el rescate de los restos de 63 mineros que quedaron atrapados. En la Administración Estatal no se fabrican denuncias ni ilícitos contra ninguna persona o agrupación, pero tampoco se cede a presiones políticas. Esto lo afirmó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al referirse a las declaraciones de antorcha campesina en el sentido de que se manifestarán en diversas carreteras de Puebla. La importación de cigarrillos electrónicos quedó prohibida por decreto presidencial, bajo el argumento de proteger la salud y evitar daños irreversibles a la población. Las Secretarías de Salud y Economía informaron que a pesar de existir una prohibición al comercio de estos dispositivos, desde el 2008, un vacío legal mantenía abierta la puerta a su comercialización ilegal. La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en el programa piloto de entrega de fertilizantes y semillas del gobierno federal en Guerrero. Se encontró un faltante de casi 100 mil sacos de semillas de maíz y un posible daño de 127 millones de pesos. The Wall Street Journal reveló una presunta investigación al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto según la información de un alto funcionario de la política mexicana, quien aseguró que es la Fiscalía quien realiza las averiguaciones. Noticieros Teleurban